Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos una noche más a nuestro informativo Más Noticias en Más TV Huelva, donde les contamos toda la actualidad informativa de nuestro territorio del Andévalos, la sierra y la cuenca minera. En esta noche de viernes 28 de agosto, además de este primer titular de preocuparnos por el incendio forestal que está acaeciendo en Almonácer La Real, tenemos otros titulares. Diputación destina 4,2 millones de euros para anticipos reintegrables a los ayuntamientos menores de 10.000 habitantes. Cabugo otorga una ayuda económica a los autónomos del municipio en apoyo a la situación provocada por el estado de alarma del COVID-19. Salud pone en marcha la app Radar COVID para ayudar a evitar la propagación del COVID-19. El circo se reinventa para poder continuar con su actividad durante la pandemia. Estos son los titulares del día de hoy. Comenzamos. Y antes de continuar con toda la actualidad informativa, quien más TV Huelva en este informativo, pasamos a hablarles de los datos acumulados remitidos al Ministerio de Sanidad por parte de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía en cuanto a contagios por COVID-19 en nuestra comunidad autónoma. El total de casos positivos por PCR en nuestra comunidad autónoma en toda la pandemia asciende a 27.741, contando los 909 casos acumulados en las últimas 24 horas. De ellos, 58 han necesitado hospitalización y 7 de ellos se encuentran en UCI. El total de fallecimientos asciende con los 4 nuevos que se contabilizaban en las últimas 24 horas a 1.495. También asciende el número de casos jurados a 17.841, contabilizando en las últimas 24 horas 156 casos nuevos. Ahora nos desplazamos hasta nuestra provincia, hasta Huelva, que cuenta con 18 nuevos casos que se suman al total de toda la pandemia 642. De estos 18 nuevos casos de las últimas 24 horas, uno de ellos ha necesitado hospitalización. El total de fallecimientos en toda la pandemia en Huelva es de 51 y el total de curados 504. La Diputación de Huelva ha puesto en marcha la creación y gestión de un fondo financiero extraordinario de anticipos reintegrables a ayuntamientos de la provincia de Huelva. Este fondo del que se beneficiará a los ayuntamientos menores de 10.000 habitantes y que cuenta con una partida de 4.200.000 euros debe ir destinado tanto a la financiación de inversiones como a la sustitución de operaciones de crédito a largo plazo. Coordinado a través del servicio de concertación, los ayuntamientos beneficiarios podrán utilizar este fondo de dos maneras. Bien para llevar a cabo inversiones que deberán tener como finalidad actuaciones en servicios municipales de carácter obligatorio dentro de la línea 1 o bien para la sustitución de operaciones de crédito a largo plazo en la línea 2. En este último caso, la sustitución de la operación deberá generar un ahorro financiero y deberá cumplir una serie de requisitos como que la operación tenga una vida media residual superior a un año, que no se modifique el plazo de operación o que la modificación del contrato suponga una rebaja del tipo de interés de la operación. El vicepresidente de Política Municipal, Ezequiel Ruiz, ha asegurado que se trata de una nueva iniciativa de la Diputación que pone de manifiesto su vocación municipalista poniendo estos recursos a disposición de los ayuntamientos de la provincia para que puedan prestar servicios básicos a los ciudadanos y ciudadanas de sus respectivos municipios. Los ayuntamientos de la provincia de Huelva pueden solicitar como máximo el anticipo neto ordinario del Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria, que le correspondería al ayuntamiento en la próxima anualidad. En el servicio de concertación estará a disposición de todos los municipios solicitantes la cantidad máxima a la que podrían acogerse. Dicho importe máximo comprenderá la totalidad de la cuantía que se solicite por el municipio cuando la solicitud comprenda más de una inversión o más de una línea. Son muchos los ayuntamientos que han reorganizado los presupuestos tras la pandemia para invertir ese dinero en sus vecinos y vecinas. Los presupuestos para festejos han sido mayoritariamente destinados a labores de desinfección o compra de EPIs. El equipo de gobierno de Jabugo ha destinado parte de estos a ayudar a los autónomos del municipio. 30 han sido las personas que se han beneficiado de esta ayuda recibida con una gran acogida después de los momentos tan duros que ha traído el COVID-19 a nuestro país. Cuando el equipo de gobierno se reunió para realizar los presupuestos municipales sabían que parte de ellos irían destinados a ayudar a los empresarios de Jabugo después de la situación que habían pasado por el estado de alarma. Sabíamos que iba a ser un año complicado debido a las distancias de seguridad y a las diferentes medidas que nos han venido imponiendo y se han venido sacando respecto para cumplir las medidas sanitarias. Sabíamos que en el tema festivo los diferentes municipios íbamos a tener que suspender muchos de los eventos porque era muy difícil cumplir y garantizar que se cumpliesen con total seguridad las medidas. Entonces pues la partida de festejo fue una de las que verdaderamente se aminoró para crear nuevas partidas que apoyasen en este momento aquellos sectores que más lo necesitaban. Este plan de reactivación de la economía local cuenta con un presupuesto de 15.000 euros. El Ayuntamiento abrió esta convocatoria y de ella 30 autónomos del municipio se han beneficiado de 500 euros. La repartición ha sido encaminada al número total de beneficiarios totales que han cumplido con los parámetros de la subvención. Si no recuerdo mal creo que han sido 30 los autónomos empresarios beneficiarios con lo cual la repartición creo que cae a unos 500 euros por autónomo ayuda total. Esta iniciativa es novedosa ya que Jabugo es de los pocos municipios que la han realizado. Estos están muy contentos porque han visto como sus vecinos han acogido con agradecimiento la ayuda. Muchos de los beneficiados reconocen esta labor y declaran sentirse muy apoyados por su ayuntamiento desde que comenzó esta situación y muchos de ellos tuvieron que cerrar las puertas de sus negocios. A mí me parece que el ayuntamiento ha estado aquí al pie del caño desde el principio y yo creo que ahora nos ha demostrado que está más aún con nosotros dándonos esta pequeña ayuda que para mucha gente será pequeña pero por ejemplo para mí es una gran ayuda. La verdad yo súper agradecida siempre con el ayuntamiento por el apoyo que nos da todos los autónomos del pueblo. Pues mira para mí muy bien por la razón de que estamos protegidos. Además es algo porque estamos pasando una situación muy difícil y por lo menos tenemos con quien contar. Yo lo veo fenomenal. Jabugo tiene planteadas otras campañas para el apoyo al comercio local. Algo tan importante y necesario en los municipios y que en estos momentos ellos tanto necesitan. Para un ayuntamiento como este el poder ofrecer este dinero a sus empresarios es un gran esfuerzo. Estos esperan que los 500 euros otorgados a cada uno de ellos sea de ayuda para poder seguir manteniendo su actividad comercial que tanto esfuerzo le ha costado crear. La provincia de Huelva tiene ya disponible al igual que el resto de Andalucía la app Radar COVID para ayudar a evitar a la propagación del COVID-19. Desde esta semana cuando un profesional de sistema sanitario público andaluz confirme un diagnóstico positivo le preguntará al ciudadano si tiene instalada la app y le generará un código de confirmación que podrá introducir en la aplicación móvil. Al introducir ese código la aplicación móvil avisa de forma anónima a todos los posibles contactos de riesgo que haya podido tener esa persona en los últimos 14 días. En concreto se avisará a todos los dispositivos móviles que hayan permanecido durante al menos 15 minutos al menos de 2 metros de distancia. A partir de ese aviso las personas de contacto podrán llamar a Salud Responde para explicar la situación y se le darán indicaciones sobre cómo actuar. El proceso es completamente anónimo y se garantiza en todo momento la privacidad y seguridad de la información. El Servicio Andaluz de Salud ha informado ya a los profesionales sanitarios sobre la integración de Andalucía en la aplicación Radar COVID y la forma de generación de los códigos de confirmación que se facilitará a los usuarios. Esta aplicación móvil diseñada por la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial activa el servicio de rastreo de contactos desarrollado por Google y Apple. Este servicio funciona de manera completamente anónima y utiliza la tecnología Bluetooth de bajo consumo de energía. La aplicación solo activa dicho servicio pero no almacena ningún tipo de dato. El estado de alarma paralizó la actividad de muchos sectores de la economía del país. La cultura fue uno de los sectores que más han sufrido el confinamiento. Dentro de ellas se encuentra la disciplina del circo. Estos han tenido que reinventarse para poder seguir con su actividad durante la nueva normalidad y asegurar la seguridad de todos los trabajadores y asistentes. El circo ha tenido que reorganizar sus espectáculos, la decoración y la forma de trabajar. La pandemia ocasionada en 2020 ha hecho que esta actividad cultural se haya reinventado para que puedan seguir realizando sus espectáculos. Sus increíbles carpas han desaparecido y las distancias sociales han aumentado, disminuyendo así el público asistente. Nos tenemos que adaptar a la nueva normalidad y ahora lo que estamos haciendo para mayor seguridad pues no ponemos lo que es la carpa, el circo al aire libre y con todas las medidas de seguridad. Con esta nueva forma de hacer circo quieren mostrarle a los asistentes que acudir a sus espectáculos es algo seguro. Tienen medidas de distanciamiento pero también de prevención, como la medición de temperatura en la entrada y la desinfección de las zonas. Sí, sí, todo es obligatorio el uso de mascarilla, luego se le mide el control de temperatura, el lavado de distanciación de manos, entrada y salida y luego lo que es la separación del aforo, de silla a silla hay dos metros de separación para que todo el mundo se sienta cómodo y esté a gusto y seguro. Termina la función, se desinfectan todas las sillas una por una y todas las cosas que se tocan y eso se desinfecta todo. Esta situación ha sido muy difícil para ellos. Cuando se decretó el estado de alarma muchos circos se encontraban de gira por todo el territorio, llegándose a quedar aislados en el lugar donde se encontraban, en muchas ocasiones lejos de sus lugares de residencia. Eso fue lo que le ocurrió al Circo Europa, que fueron acogidos en Punta Umbria apoyados por todos los vecinos. Bueno, la verdad es que bastante duro, a nosotros nos pilló el tema del confinamiento, nos pilló en Punta Umbria y allí pues la verdad que estuvimos cuatro meses, hemos estado allí parados y la gente pues muy bien, la verdad que se portaron muy bien con nosotros todo el mundo y siempre pues muy agradecidos a todo el mundo, la verdad. Esta quinta generación de circenses se han visto obligados a readaptarse en esta situación y realizar sus espectáculos de una forma muy diferente a la que estaban acostumbrados, sin ingresos y con la incertidumbre de si podrían reponerse de la crisis económica, que esto podría acarrearles. La gente no tenga la más mínima duda que todo el que venga al espectáculo va a estar en un sitio seguro y que venga mucha gente al circo, que es lo que hace falta. Ahora más que nunca estas familias necesitan el apoyo de los lugares que visitan. Esta situación es muy difícil para todos y estos aseguran el cumplimiento de todas las medidas para que sus circos sean lugares seguros y que el público disfrute de los espectáculos en un verano tan duro para muchos. Y además de esta información tampoco puede faltarnos en nuestro informativo Más Noticias toda la información meteorológica de cara al resto de la semana y principios de la próxima semana. En Huelva, en nuestra provincia, tenemos cielo despejado durante toda la semana. Algunas nubes que irán desapareciendo a lo largo del día. Las temperaturas máximas serán en Huelva de 34 grados y las mínimas de 16 grados. En esta ocasión nos desplazamos ahora hasta el municipio serrano de Higuera de la Sierra donde al igual que en la provincia de Huelva, contará con cielo despejado y con algunas nubes que irán desapareciendo a lo largo de las jornadas. Temperaturas máximas de 27 grados y 35 grados y mínimas que oscilarán entre los 14 y 19 grados. Esto es todo por hoy. Nosotros nos despedimos de esta jornada de viernes aquí en Másteo de Huelva. Les emplazamos a continuar visualizando toda nuestra programación. Por supuesto, les deseamos una feliz noche de viernes y un mejor fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!